MÚSICA MÚSICA Bueno, volvemos. ¿Y Lauti estuvimos escuchando? Bueno, escuchábamos recién un tema de Man Ray, Sola en los bares, de Hilda Lizarazu. Es una canción que ella compuso después de ver desde un colectivo a justamente una persona trans, descansando en un umbral, y eso la inspiró para hacer esta canción, Sola en los bares del año 1987, que recién sale en el 91. Bueno, y ahora primero quiero darle la bienvenida a ella, la Secretaria de la Mujer, que no puede llegar antes. No pude, como me corresponde. Mucho trabajo, pero bueno, por suerte te tenemos acá en la segunda parte del programa. De estar con mi compañera, así que gracias, muchas gracias por haber estado, gracias, gracias, una genia, tantal, una compañera. Bueno, nos conocemos de otros ámbitos y viniendo a la Cámara tuvimos la oportunidad de estar trabajando juntas acá, en el Congreso de la Nación. Bueno, bueno, sí, así que yo aprovecho también, ya que me das el pie, para agradecerles un montón el espacio, poder contar un poco lo que hacemos con tanto orgullo, con tanto compromiso todos los días. Bueno, ha sido un placer, son un espacio muy amigable y como siempre, gracias a Pérez también, así que espero que esto se repita pronto. Por supuesto. Gracias, Chantal, por estar acá, vas a volver, prontamente te vamos a llamar de nuevo y bueno, no se puede quedar por un temita de agenda, así que bueno, te despedimos y te vamos a convocar próximamente. Gracias, Chantal. Chantal, gracias. Bueno, y seguimos con un invitado muy especial hoy. Seguimos, seguimos en nuestro programa con un invitado muy especial, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? ¿Lo querés presentarle a usted? Bueno, él se, por lo menos lo que encontramos en las redes como artista activista. Artivista. 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 Bien, estás como director, también como actor. Claro. El artivismo es, digamos, como la mezcla entre la actividad política y el arte, digamos, la profesión, ¿no? Puede ser plástica o puede ser escénica o puede ser, digamos, cualquiera de ellas. ¿No lo voy a escuchar el término? ¿Artivismo? Sí, sí. Nosotros, si no hacemos muestra, ponemos artivismo, justamente por lo que vos estás explicando. Pero es lindo que lo expliques mejor que uno, ¿no? Claro. De territorio, claro. Claro, totalmente. Bueno, y vamos a recordar que Diego Peirete está haciendo una obra, ¿no?, en el Paseo de la Plaza. Ah, sí, estamos haciendo una obra de llamada Esperando a la Criatura. Ajá. Y, por supuesto, está atravesada por la temática de los derechos, ¿no? Vio LGTBIQ+, el ISMES del Orgullo, Propósito. Así es. Y la obra es una comedia, una comedia de humor negro por momentos, pero al mismo tiempo es una comedia muy familiar. Y se van a divertir muchos. Los sábados a las 19 horas. No puedo contar mucho, porque mucho que se cuenta ya espoilea. Entonces la idea es como mantener, pero sí les puedo contar, es en el Paseo de la Plaza, en la Sala Cortázar, sábados a las 19 horas, todo el mes de julio vamos a estar ahí. Estamos ya, este sábado estamos, todos los sábados. A las 19 horas. Sí, ya hicimos cuatro funciones, por suerte siempre a teatro lleno, la gente se divierte mucho. Y, bueno, es una obra básicamente para divertirse, pero que también te abre a, bueno, a cada quien a lo que... Te ubica en diferentes lugares, ¿no? Por la situación que va aconteciendo. No, me lo contó Daniel, un compañero que tenemos en común, tristemente. Además damos un beso a Daniel. Por favor, alta comedia. Sí, muy buen actor. Claro, porque, ¿qué me habías preguntado? ¿Qué hiciste? Se me fue lo que dijiste. Te va poniendo en diferentes lugares por las situaciones que van sucediendo. Es una chica muy joven que, de golpe, se ve que le tiene que contar a los padres una noticia, que es que está embarazada, pero no sabe de quién. Y ahí empieza todo el enredo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo demás es justamente lo que espoilearía muchas cosas. Es lo que quiere ver el tío. Es lo que quiere ver el tío. Es una obra que se vino haciendo ya desde hace tiempo, y ahora tiene como una, por si alguien ya la vio, digamos, porque ha estado en varios teatros de dos, tres años, dos, tres, tres, ha ido cambiando, ha ido evolucionando, porque es una obra que está viva. Ya la venían haciendo. Ya la venían haciendo y se va transformando atrás del tiempo y los cambios del elenco que va teniendo. Entonces, cada cosa va trayendo su impronta. Igual el tema central, digamos, que es este tema de quién es el padre de esta criatura y demás, eso está desde el origen de la obra. Y tu personaje tiene ahí un rol, ¿no? Mi personaje tiene un rol particular, pero ya tengo. No puedo contar nada. Vamos a salir a verla. Claro, tenemos que ir a verla. No, no te pasa acá, mi canto. Dale, te quiero sufrir mucho, ¿sí? Un saludo acá. Vamos acá. Ahora tenemos más cámaras, ¿sí? Para que salgamos en las cámaras, para que se vea. Sí, sí. Diego, hace mucho que estás en este tema. Sí. Te dedicas a la actuación. Sí, 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 Rodrigo igual. Porque este está Diego Pedretti. Ah. Y yo soy Rodrigo Pedretti. Cuando era chico me confundía con el... No, no me confundían, me preguntaban si tenía algo que ver con el corredor, Pedretti. Después, si tenía algo que ver con Carolina Pedretti. Siempre te he estado. Y generalmente, Diego Pedretti es como lo más tradicional. Rodrigo Pedretti. Mira, si yo hago entretenimiento, como lo llamo ahora, porque antes decía actor o director, ahora lo llamo entretenimiento, lo englobato ahí. Desde siempre, a los 16. O sea, ya lo hacía de manera natural. Y a los 16 empecé a estudiar. A los 18 empecé a trabajar en el teatro. Y de ahí nunca paré. Y bueno, tengo 57 años. Trabajo de los 18. Fue el contrato primero que tuve. Y en algún momento, más o menos... No me acuerdo bien el año. Antes de las leyes de matrimonio. Antes de la unión civil, inclusive. Para personas LGTB. Se me mezcló profesión con militancia. Y entonces ahí vino... Después apareció el término artivista. Que en aquel momento no era un término que estaba, digamos... Estaba hablando hace 25 años atrás. Y ahí se mezcló un poco, como digamos... Desde la profesión también empecé a hacer mis propios espectáculos. Atravesados por las temáticas de derechos. Y pudiste unir el arte con la militancia. Y ahí uní. Así es. Y bueno, y eso... Sí, sí, sí. La verdad es que fue un hallazgo... Porque para admitir, viste, desde el arte... Desde otro lugar. Nosotros hacemos mucho. Por eso te digo. Te escucho. Me encanta. Es que es una herramienta muy poderosa. Sí. Entonces, este... Claro. Que no garantiza nada igual, ¿no? Porque no es que... Digamos, desde las cuestiones también se puede utilizar. Es una herramienta. Se puede utilizar para una cosa o para otra. Claro. ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Qué obras fuiste haciendo? ¿Personajes? Mira, lo primero que hice... En este camino, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, este... Eran unos tangos que los intervenían. Unos tangos clásicos. Ajá. Que les intervenía la letra como para, este... Contar que el amor es el mismo. Digamos que cambiando la vocal ya daba lo mismo. Así que, este... Lo primero fue eso. Lo primero fue eso. Este... Y después ya empecé a armar más espectáculos. Tuve un personaje que cada tanto lo hago ahora, ya no tanto, pero lo hice como 15 años o 12. Como por ahí que se llamaba René. Desdibujades en el binomio. Y este... Un personaje imitado, Armita Mujer, que hablaba de todas estas cuestiones. Ese fue bastante visto. Ese fue... Sí, muchos años. Mira, lo conocías. Sí, sí. Mira. Mira. Bien. Este... Sí, ese tenía un ciclo en principio los días miércoles y después eran miércoles y viernes porque funcionaba. Donde invitaba a muchos artistas de distintas disciplinas a que también hicieran dentro de esta especie de... De varieté. Este... Pero eran todas temáticas sociales. Todo atravesado por las luchas sociales. Y este personaje, bueno, que explicaba un poco lo que fue la revolución de género, ¿no? Que todavía hoy en día cuesta mucho entender la separación de identidad con genitalidad, ¿no? Que esa fue... Esto es la revolución del género. De separar que tu genitalidad no te define el género. Claro. Y bueno. Pero es un trabajo de... Sí, sí. A veces haciendo añares de siglos de pensamiento, ¿no? De estructura de... Hasta el día de hoy que venimos trabajando muchísimo, así que... Así es, así es. Bueno, y ahora hay que mantener todo lo conseguido, ¿no? Porque estamos en un momento complicado para mantener las conquistas. Es un momento muy complicado. Igual este... Yo pienso mucho en eso, ¿no? Porque uno dice, ah, las vueltas, ¿cómo es este...? Que de golpe tan así fácilmente se pueda volver algo tan retrógrado. Pero el nivel de resistencia que hay, todo lo sembrado, realmente hay un fruto muy importante, ¿no? O sea, digamos, si pensamos en cómo eran las luchas hace muchos años y la cantidad de gente que podía manifestarse en una lucha, digamos, este... Hoy en día es mucho más. Y bueno, y además hay una cantidad de herramientas que no teníamos antes. De acuerdo al lugar donde estamos hoy, después de tantos años de militancia y de interpelar este tema con el arte, ¿cómo ves a nuestro país en este momento actual? Revolucionada. Mira, es que es muy difícil, ¿no? Entender Dios, porque además hay una cosa muy igual, digamos, como si lo pensamos en esta cosa como de equipo, digamos. Hay una cosa muy igual, no es que, digamos... Claro, los cambios de paradigmas son muy desestabilizantes. Y entonces, claro, el humano tiende a no querer esa cosa que desestabiliza. Entonces, enseguida se va a agarrar de aquello que le enseñaron, porque, no sé, hay alguna más especie de marca ahí que tenemos que nos hace ir a como a lo conocido, como se dice, ¿no? Claro, con lo seguro. Sí, que tampoco es seguro, porque, digamos, la realidad demuestra todo el tiempo... Claro, pero eso es un tema de confort, quizás, ¿no? No sé siquiera sin el confort. Es como algo más, como una especie de, no sé, de marca en el cerebro, que digamos que cuando estás en el laberinto, siempre estamos en el laberinto, pero cuando lo percibís decís, mejor me vuelvo a la puertita que conocías. Claro, algo de eso, ¿no? Pero igual, o sea, para mí es como increíble que un gobierno negacionista pueda llegar al poder, digamos, y además acá no es que no se hizo, acá. Hemos tenido marchas gigantes a nivel país en los 24 y en todas las escuelas se ha hablado de la dictadura. O sea, no es que no se hizo. Entonces, ¿qué hace que, digamos, que a sólo 40 años se pueda negar una cosa así? Es como imposible de entender. Y también ya venían trabajando sobre todo eso, se viene sembrando. Totalmente. Se va sembrando y los medios tienen mucho que ver, aunque a mí a veces me dicen, no, sí, tiene que ver, sí, tiene que ver. Muchísimo. Porque, a ver, si vienen sembrando, hoy te tiran algo, mañana te tiran otra cosita, que son, no son 30, son 10, a ver, empiezan a ser, hasta en eso cuestionan. Totalmente. No importa que sea uno. Es, eso te iba a decir. No importa, un Estado no puede hacer terrorismo. Exactamente, aunque sea uno. Lo increíble es que dicen, no, no eran 30, eran 8.000, eran 8.000, pero no importa, los que sean, es que, claro, y sin embargo resulta, ¿no? Es como el misterio de nuestra especie, como puede ser que se repite sistemáticamente y... A ver, justamente lo que vos decías, este, también muchas veces la gente, por no ser apuntada, por miedo, porque ahora se está dando el miedo. Los chicos pasaron recién por la plaza y habían un poco, a ver... Sí, sí. Sí, después de lo que pasó... Bueno, de hecho, que la represión esa que sucedió, pudo suceder, digamos, tendría que haber sido como la marcha universitaria y más todavía ese día, y ahí no podría haber habido represión. Lógico. Porque con esa cantidad de gente no hubieran podido, bueno, un poco lo que pasó ahora en Bolivia, ¿no? Sí. Llegamos que fue, sabía tanta gente que los corrieron. Claro, estuvo el intento. No, sí, claro. Pero sí. Es que el intento está y también está bueno tener la conciencia de que esto no es una cosa de Argentina, esto es una cosa mundial que está ahí como... Alate. Alate, ente, y no sé, bueno, tendrá que ver con... Tal vez los últimos manotazos de ahogados de un sistema que está muriendo, tal vez, ojalá. Tal vez. Bueno, nos trajiste la guitarra. Trajé la guitarra. Porque nos dijiste que nos vas a entretener. Contanos, queremos saber. Bueno, después de por lo que yo haya, pero estaba pensando, me es de orgullo, y ya que hablé de los tangos, por ahí podría ser uno clásico que intervine. Dale. Que fue como mi caballito de batalla. Y el paso este va en homenaje a Tita Merelo. Pero bueno, como les decía, vieron que la música tiene como un poder que se te mete en la cabeza y vas como ir repitiendo. entonces hay letras que son realmente que ya a uno no le funcionan más entonces yo propongo siempre cuando esas canciones que tenés recurrentes en tu cabeza, cambiarles la letra y es lo que hice con esta popular se dice de mi se dice que soy puto que camino a lo marica cacareo y que me muevo con aires de comilón que parezco mariposa me como la puntiaguda, mi figura no me ayuda ni mi boca es un buzón poneme tu cartilita si charlo con Luis con Pedro, con Juan los hombres de mi hablando están critican si ya la línea perdí se fijan si voy si vengo o si fui se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mi yo sé que muchos que desprecian comprar quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor y más de uno se derrite si lo miro y se queda sin suspiro resoplando como un fofofofofo si odiado soy si odiado soy pongámosle yo de eso aún no me enteré en el amor yo sólo sé que hablas de un macho deje de a pie podrán decir podrán hablar y criticar y rebuznar más la putez que Dios me dio mucho mucho me lo envidió y no dirán que me engrupí porque modesto modesta modeste modeste siempre fui pero vieron como es esto de la discriminación a veces una piensa que lo están discriminando por una cosa y resulta que te están discriminando por algo que vos ni siquiera te imaginás que te están discriminando por eso como se pone el gallinero y ocultan de mí ocultan que yo tengo unos ojos soñadores y además otros primores que producen sensación si soy hombre seca en cambio tengo un culo de muñeca los que dicen que soy cloaca no saben del corazón los hombres de mí critican la voz el modo de andar la pinta la tos critican si ya la línea perdí se fijan si voy si vengo o si fui ay, ay, ay que no te toquen el sacrosanto che se dicen muchas cosas más si el gusto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí si atreven a cocarear yo soy así ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Qué gran! ¡Qué bonito! ¡Me encantó! ¡Rodrigo Peiretti! ¡Pasar seguido! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Me encantó! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo todo lo que nos transmitiste! La verdad y la enseñanza que nos deja ¿no? Siempre aprendemos Siempre se aprende Siempre Todos los días Por lo menos eso es un buen consuelo Sí, sí Y antes que nos vamos Contame el himno del himno que me pasaste ¿Qué pasaste el himno? Bueno, esto que hablamos de los ciclos ¿no? Digamos en el 1920 en Alemania en Alemania se hace lo que se considera el primer himno de lucha gay desde los conceptos actuales porque a ver el concepto de homosexualidad no existía sino hasta mediados del 1800 las chicas en ese momento para el Estado no importaban así que la homosexualidad femenina no importaba lo que se castigaba era la sodomía y entonces hubo un médico alemán que además era sexólogo digamos el que inició la ciencia de la sexología que dijo esta gente no hay que castigarla no hay que meterla a presa ni matarla tienen un problema que se llama homosexualidad las vueltas de la vida hacen que después esa patologización de algo que curiosamente se hizo para salvarnos de determinados castigos en el 1973 se quita del DSM-IV en la escuela de la psiquiatría Yankee como enfermedad mental recién en 1990 la Organización Mundial de la Salud 17 años después de eso va a aceptarlo más globalmente y bueno hay la pelea que ya conocemos que todavía hoy en día todavía hoy en día hay países donde la gente la matan por ser homosexual legalmente no como pasa con las chicas acá de Barracas digamos que un loco claro sino como desde un sistema legal entonces me perdí a donde iba el himno el himno en 1920 se hace un himno ahí en Alemania donde había una en la República de Weimar una especie de vida como la que se tiene ahora digamos se andaba libremente podían ser parejas la gente trans también etcétera y bueno eso se termina luego con la Segunda Guerra Mundial entonces ahí se crea un himno que se llama Das Lida Lid y este bueno y es el himno que se considera el primer himno de lucha gay mira que bueno vos lo cantás yo lo canto ¿querés pasar? dale 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 un pedacito dale ¿tiene la grabación ahí? o que te voy a pasar o te la... si no la tengo a ver si no la puedo hacer a capela ya cerra está fina está fina ¿pero querés que lo pongo la grabación? si se escucha agarra estos dale si ya la pongo si no agarro bueno en relación a eso también trabajaste con un festival en el Borda no en el Borda yo hice hice trabajos en hospitales los hospitales están llenos de labor terapia o de trabajo del arte ¿no? y entonces yo vengo desde hace mucho haciendo eso y bueno entonces en el Borda abre un centro cultural no el Borda un médico el Borda el doctor el camarero abre un centro cultural dentro del hospital primera vez en la historia que hay un centro cultural oficial en un hospital entonces yo fui a ver de qué se trataba porque bueno me enteré justamente por estar estamos hablando hace 2010 2011 y bueno y eso derivó en que empecé a organizar un festival ahí que tenía doble intención ser un día de fiesta para los usuarios unos pacientes de ahí el doctor quería que no hubiera que fuera un centro cultural abierto a la comunidad o sea que no sea una cosa interna del hospital sino abierta para todo el mundo y entonces le propuse el festival por un lado para los usuarios pacientes y por otro lado para los artistas que siempre estamos buscando espacio y bueno entonces había que que este jugó para aprovecharlo y 10 años hicimos el festival ahora no por el momento no nos dejan o sea está en suspenso próximamente volveremos si en su sangre corre ese deseo que de su especie esta delegada categoría está prohibida por ley porque el sentimiento el sueño y el fuego ya está con los copios castigados pues orgullosos estamos ya no hay derechos de otra madera cierto es que somos distintos a los otros nuestro amor en el umbral de la moral curiosos vamos por mil maravillas y nuestro credo el devenir de lo banal y no conocemos otro sentimiento porque somos hijos de otra sensibilidad nosotros somos a la noche linda homosexual y diferente a las demás muchas gracias no es muy conocido después hubo una versión de Yankee que se llamaba Canción Lila donde lo suavizaron todo lo romantizaron lo romantizaron lo cambiaron un poco la cosa pues hablan de muerte y eso siempre quieren romantizar repetimos el chivo Rodrigo Pegretti paseo a la plaza esperando a la criatura sábados 19 horas gracias sala cortaza las pueden comprar en plateanet pero hay mucha gente que habla de lo complicado que es y si no en la misma sala ese mismo día o en las volanterías de la plaza que están abiertas desde el mediodía vamos a ver si hacemos un grupete vamos a ir y va a estar todo julio todo julio quedan 5 funciones o sea este sábado y es la quinta función y después quedan este cuadro hay que organizar hay que organizar para ir adelante muy bien bueno muchísimas gracias por estar acá muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y bueno nos vamos en un buen tiempo no dejemos de pensar en Loan por favor que aparezca Loan que aparezca vivo que sea quien sea que pague las consecuencias por favor no dejemos otra otra desaparición de una criatura más por favor en nuestra Argentina que se termine todo eso basta de trata basta de desaparecer basta de esos mensajes de odio que hay también a la vicepresidenta ahora ayer cuando escucho al tipo al asesino yo le digo asesino que quiso matar a Cristina cuando dijo yo la quise matar si la quise matar y eso también son mensajes de odio así que por favor dejémonos de transmitir tantos mensajes de odio eso es lo único que quiero decir gracias bueno con este mensaje nos vamos hasta el próximo jueves un saludo a Juancito un saludo a Yami nuestra productora Erika que están en el control a Luisito que hace las redes a todas las compañeras y compañeras de la Secretaría de la Mujer será hasta el próximo jueves gracias gracias